Despertar Recordar Cada lágrima Que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desangra el alma Desandar El sendero Que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón De escapar Por las brechas De un amor profundo Es mentir De nuevo Por negar Tu ausencia Esta ausencia Tan grande Tan dura Tan honda Que quiebra un pedazos Pidazón Esta ausencia Desnuda De dudas Y sombras Me clava tu amor Esta ausencia Esta ausencia Que duele Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba Que se acaba Y rompa la sombra De mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotado Y sin hallar la calma Quedaría Quedaría por verte Que duele En mi calma Esta ausencia Yo muero Esta ausencia De hielo De piedra Y silencio Que corta Las horas Sin piedad Esta ausencia Infinita De noches Y días No tiene final Fue tan fácil Fue tan fácil Decir Que la dios Sanaría Las espinas Clavadas En tu alma Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no volverás 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 Uh